Mi nombre es Ceni Fuentes y soy un tallador de madera del estado de Oaxaca. Bueno, yo nací afortunadamente en una familia de artesanos. Yo soy la tercera generación de mi familia Fuentes. Pues yo soy un indígena zapoteca, entonces tengo que conservar mis raíces, ¿sí? Y tengo que seguir mostrando lo que yo hago, no solamente a mis hijos, sino también a muchas personas quienes desean aprender lo que yo hago, bienvenido al taller. Yo tengo que seguir conservando, ¿por qué? Porque yo ya nací en esto, entonces lo traigo. Soy feliz haciendo lo que yo hago, el arte del tallado de madera. Yo tallo, soy un tallador, soy un pintor, un decorador, y todos los días no hay estrés para mí. Yo plasmo todo lo que son los poderes de la naturaleza, el poder de la tierra, el poder del sol, la energía principalmente, ¿sí? El poder del agua y el viento. Eso es lo que nosotros transmitimos en nuestro arte. La Feria Maestros del Arte, pues significa todo. Es uno de los mejores eventos, no solamente para mí, sino para todos los artesanos que vienen. Primeramente, porque los organizadores, la señora Marían Carzo y el comité, son unas personas magníficas porque se preocupan mucho en promover el arte mexicano, pero también se preocupan por dar a los artesanos. O sea, viene gente que ama el arte mexicano, vienen coleccionistas, y déjame decirte que nos va muy bien a todos. Entonces es un evento, es el único, es el único que hay, donde verdaderamente hacen sentir al artista como se debe. Una calidad de personas. Eso es lo que es la Feria para nosotros. Gracias. 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 Gracias.